Y sigue de vuelta en escena Como da vuelta es la vida, como da vuelta es la vida Como camina el reloj, como da vuelta es el mundo Como pasan los ojos, como la gente del cambio Y de lo que fuimos, lo pasamos, lo cual es diferente Y lo tenemos que aceptar, así es Y hacemos con nuestro destino En el cual viene un cambio que viene de caminar Ya tú ves, y cuando niño yo pensaba Mi vida pasa ahí, derrotando un carro Siente, nada brilla, toda el vida ¿Por qué no te alegras en un grande barco de paz? ¿No fue así? Hoy la rica me ha enseñado a obtener lo que he logrado Sin preguntar un poquito, ¿qué trabajo te ha pasado? Casi, casi me ha logrado seguir en el carro Siente, nada tú ves La vez que toquiste el sueño en la cara se me dio Cuando dominio, tanto respeto que atendió Hoy ya sé, ajá, y conozco la respuesta Tengo que tomar las almas Para poder entender que es como se me respeta ¿Tú ves? Si la esperanza fue mi amante, dice el día de mi castigo Pero creo no en mi lengua, yo a mí te creo en Dios Porque ese es mi amigo Siempre tuve, 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 tuve Momentos buenos, malos en mi vida y yo he pasado En este quieto no me importa, pero así me he creado Es que hace Dios por eso es tan vaciado Si no es por él, quien sabe, no me habrá terminado Y reflexiono cada día de lo que he pasado A veces pienso que no sé ni dónde estoy parado Pero sé que mi destino está premedicado A seguir o no, pero ya estoy preparado Momentos buenos, malos en mi vida y yo he pasado En este quieto no me importa, pero así me he creado Es que hace Dios por eso es tan vaciado Si no es por él, quien sabe, no me habrá terminado Y reflexiono cada día de lo que he pasado A veces pienso que no sé ni dónde estoy parado Pero sé que mi destino está premedicado A seguir o no, pero ya estoy preparado Ahora me río sarcásticamente Al comprobar que la mentira es más fuerte Pero ya van a ver, hay que buscar La forma de ser siempre diferente Buscar todas las locuras, todas las cosas, todas las mentes Y no importa lo que digan Tampoco te dirán mis actos buenos, los humanos Soy yo con la ecuación Muy difícil de seguir, muy difícil de vivir ya más Por tanto, yo esperaré lo que va a dejar un futuro y siempre Aunque tener alguna fuerza para esta lucha, te lo juro Cuando aún siga viviendo la plena incertidumbre De lo claro y lo oscuro, tú ves De lo claro y lo oscuro, ya ves Momentos buenos, malos en mi vida, que he pasado En este quieto no me importa, pero así me he creado Es que hace Dios por eso es tan vaciado Si no es por él, quien sabe, no me habrá terminado Y les deseo cada día de lo que he pasado A veces pienso que no sé ni dónde estoy parado Pero sé que mi destino está premedicado A seguir o no, pero ya estoy preparado A seguir o no, pero ya estoy preparado En este quieto no me importa, pero así me he creado Es que hace Dios por eso es tan vaciado Si no es por él, quien sabe, no me habrá terminado Y reflexiono cada día de lo que he pasado A veces pienso que no sé ni dónde estoy parado Pero sé que mi destino está premedicado A seguir o no, pero ya estoy preparado Solo le pido a Dios nada más Que en esta guerra no me sea indiferente Que la receta no entiende ni no me encuentre Sin haber dicho ante todo lo suficiente Solo le pido a Dios nada más Que en un futuro no me sea indiferente Que hay un espacio para ocuparme con mi mente Y no voy a morir tanta inocente gente Ajá, yo, mire el psiqui Te canto un mensaje para tu mente Esto es expresiones Así Voy a esperar